¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Adolfo Reba Palacio. Vamos a ver qué es lo que está viendo la gente en streaming, tanto en México como en Estados Unidos, y también cuánto dinero hicieron las películas que están llegando a las salas de cine en los dos países. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenido, bienvenida y comenzamos. Oigan, las cosas en México, pues ahí van caminando. Veo que está mejorando. Fíjense, en primer lugar, una vez más, Las Brujas, que está en su tercera semana de exhibición, y bueno, va en 46.9 millones de pesos. O sea, realmente estamos mejorando. Bueno, el pobre de Tenet llevaba seis, siete semanas y no llegaba a estas cantidades, ¿no? Bueno, entonces, el dólar está a 20.5 pesos por dólar. Está bajando. Yo no sé si fue porque Biden fue elegido el presidente electo y las cosas mejoraron a nivel económico. I don't know. Pero el caso es que está el dólar ya a 20.5 pesos promedio por dólar. En primer lugar, dijimos Las Brujas, esta semana metió 7.6 millones de pesos, es decir, 370 mil dólares. Lo que le da, lo que comentábamos, un acumulado de 46.9 millones de pesos o 2.2 millones de dólares. En segundo lugar, Estación Zombie, igual se mantuvo con el segundo lugar, Estación Zombie 2, en el lugar 2. Península, Estación Zombie 2, Península, 6.2 millones de pesos, es decir, 302 mil dólares. 18.6 millones de pesos el acumulado, lo que le da 907 mil dólares. Nuevo Orden también mantiene su tercer lugar, 2.7 millones de pesos, es decir, 131 mil dólares. 24.5 millones de pesos, o lo que viene siendo 1.2 millones de dólares. El viejito enojado, cuarto lugar, Venganza Implacable, oiga, usted una chulada. Porque además me encanta, nunca le robes a un hombre su segunda oportunidad, oiga, nada más. Bueno, 2.1 millones de pesos, en cuarto lugar, es decir, 102 mil dólares, para un acumulado de 33.7 millones de pesos, o 1.6 millones de dólares. Hiko estrena, en quinto lugar, El Camino de Hiko, 1.4 millones de pesos, es decir, 68 mil dólares, bastante bajito para esta película mexicana de animación. También estrena, también estrena El Tiempo Contigo, una película de animación japonesa, y bueno, esta estrenó todavía Pior, ahora sí que Pior, 1.2 millones de pesos, es decir, 58 mil dólares. Otro estreno, en séptimo lugar, En la oscuridad, oiga, usted esto podría haberse ido por cualquier lado, pero pues, es como de terror. En la oscuridad, 841 mil pesos, es decir, 41 mil dolaritos. En octavo lugar, Jóvenes Brujas, Nueva Hermandad, 662 mil pesitos, es decir, 32 mil punto tres, 32 mil trescientos dólares. Seis millones de pesos es su acumulado, es decir, 292 mil dolaritos. Noveno lugar, Trolls, Gira Mundial, Trolls 2, 335 mil pesitos, es decir, 16 mil dolaritos esta semana, para un acumulado de 31.8 millones de pesos, lo que le da 1.5 millones de dólares. Y en décimo lugar, Freaky, este cuerpo está para matar, oiga, que chulada, Freaky, este cuerpo está para matar, oiga, que no, no, es que me encanta eso. Bueno, Freaky, que no le dice nada a nadie, ni el título en español de este cuerpo está para matar, chin, es una película con Vince Vaughn, que acá en Estados Unidos estrenó en primer lugar, acá se fue hasta el último lugar, 201 mil pesitos, es decir, 9.8 de dólares, 9 mil ochocientos de dólares. Oiga, pero si usted está visitando la página de Canacine, que es donde yo saco los datos, hay un error, Freaky, está en cuarto lugar, ahí está marcada, pero a la hora que veo el número de asistentes que tuvo, esta debió haber estado en décimo lugar, y yo corregí la lista, y la estoy poniendo así para ustedes, pero si se meten directamente a Canacine, bueno, estrenó en cuarto lugar, es decir, a partir del quinto todos están recorridos, uno, pero si tú vas viendo el número de asistentes, pues no, no debería estar ahí en el cuarto lugar. Entonces, a menos que el fin de semana que viene corrija a Canacine sus números, sus cifras, y entonces ya pondremos a Freaky donde tiene que estar, pero por lo pronto, basándonos en el número de asistentes y en consecuencia en el ingreso, pues debería estar en décimo lugar, si no es que en onceavo, pero pues ahí la pusimos en el top ten décimo lugar. Y nos vamos a las cosas en Estados Unidos. ¿Cómo fue? Freaky, en primer lugar, estrenó con 3.6 millones de dolaritos, ahí está Universal Pictures y su fórmula con Blumhouse, y bueno, pues por supuesto, esto no está mal, porque si bien es un estreno bajito, y que bueno, pareciera que en Estados Unidos no pueden pasar de los 4 millones de dólares en esta pandemia, como que no ha jalado a nadie más el cine. Los que van al cine, a los que hemos ido al cine, somos los mismos, estamos yendo al cine, nada más. No ha habido nadie que se incorpore. Por otro lado, tampoco está estrenando nada bueno, o sea, Freaky no es una película que uno diga, ching, si me voy a arriesgar para ver Freaky, pues no, a mí me encanta Vince Vaughn, pero no es para tanto. Ningún otro estudio más que Universal está estrenando, ¿no? Nadie más está estrenando. Supongo que por todo lo que sucedió, ¿se acuerdan cómo Universal se jactó de que Trolls 2 había hecho mucho dinero? Y entonces después AMC dijo, no, vamos a poner nada de Universal. Entonces el CEO de Universal salió a tenderle la mano a AMC y a decirle, mira, yo te voy a dar todas las películas y a cambio te voy a dar una parte de lo que yo haga en streaming solo a ti, porque brother, amigo, etc. Y entonces el único estudio que está estrenando es Universal y curiosamente la única cadena que está abierta, de las pocas que están abiertas, es AMC. Cerró Regal, cerró Cinemark, en fin, aunque Cinemark anunció la semana pasada que estaba dispuesto a este tipo de arreglos, pero no ha habido noticias en ese sentido. Entonces Universal y AMC están ahí como de la mano, son los únicos que están estrenando. Pero la gente no está yendo, no pasan de los cuatro millones, como que por un lado las películas que están estrenando no son las mejores, ¿no? Y por otro lado, pues debido a este arreglo, van a llegar luego, luego a streaming, a los 17 días, en donde AMC va a tener también una participación. Entonces, pues yo creo que me espero a ver Freaky en 17 días, ¿no? Así que digas qué ganas tengo de ir a verla, como que no me la puedo perder y no me puedo esperar 17 días, me espero 17 días. Freaky, decía yo, no le fue tan mal porque es una película de 6 millones de dólares de presupuesto, como todas las de Blumhouse. Entonces, en todo el mundo metió 5.4 millones de dólares. Creo que esta película, pónganle que llegue así a lo mucho, a 30 millones de dólares en Theatrical en todo el mundo. Ya, ahí hay una ganancia, porque ya sabemos, se queda la mitad, por lo menos en los cines. Entonces, el resto regresa a, en este caso, a Universal para sacar los gastos de campaña, pero los gastos fueron mínimos. ¿Tú viste ahí en México espectaculares de Freaky o algo? No, fueron mínimos. Realmente, uno la vio porque llegaste al cine, ¿y eso qué es? Freaky. Y por desgracia, el título me parece terrible y tú no te, no te jala, al menos en español. Aunque le quisieron poner ahí, no, pues Freaky, el cuerpo en el que me metí está como para matar y no sé cuánta tontería. En inglés, Freaky, tampoco creas que es el mejor título. Pero bueno, ahí está, en primer lugar, estrenando Freaky con 3.6 millones de dólares. En segundo lugar, Let Him Go, esta semana metió 1.7 millones de dólares, los papás de Superman. Y va a un acumulado de 6.8 millones de dólares. En tercer lugar, The War with Grandpa, Robert De Niro en la guerra contra el abuelo, 1.3 millones de dólares. Para un acumulado de 15.2 millones de dólares. Come to Play o Come Play, en cuarto lugar, 1 millón de dólares. Para un acumulado de 7.2 millones de dólares. En quinto lugar, Honest Thief, el abuelito enojado, 779 mil dólares. Para un acumulado de 12.3 millones de dólares en la Unión Americana. Y esta película que ya abrió en otros territorios, va en total en todo el mundo en 23.7 millones de dolaritos. En sexto lugar está Tenet, 735 mil dolaritos, para un acumulado de 56.3 millones de dólares. Y en todo el mundo lleva 353.7 millones de dólares. Ya no está metiendo nada, lo hemos comentado. El coronavirus está, por desgracia, repuntando muy feo. Y en consecuencia, han cerrado los cines en casi todos lados. Entonces, ya no hay a dónde irse. Por eso Tenet, ya desde la semana pasada, había anunciado que ya viene en las primeras dos semanas de diciembre, ya su release para los sistemas de streaming y para que tú puedas adquirir el DVD o Blu-ray. En fin, séptimo lugar, Guardianes de la Galaxia. Ya reestrenaron ahí y nada más hizo 406 mil dólares. Tampoco fue así de ¡ay! No, reestrenaron un montón. Reestrenó Elf, que siempre reestrena. Siempre reestrena Elf con Will Ferrell. Les encanta. Y así como una película muy navideña. Un estreno interesante. Fatman es la película de Miel Gibson. El amigo Miel Gibson. Fatman estrenó en doceavo lugar, que es Superman iba a decir. Es Santa Claus, que se vuelve loco y agarra con un metrallete y se pone a ser un asesino serial. Que les encanta en este país. Entonces, bueno. Fatman, 108 mil dólares. Muy mal estrenó Fatman en doceavo lugar. A que ni te acordabas que iba a estrenar esa cosa. Es más, estoy seguro que no has visto trailers. Porque no le están metiendo dinero. No están metiendo dinero. Y curiosamente estrenó una cantidad. Come Away, The Climb, Ammon Knight. Películas de muy baja marketability. Y que no están metiéndole dinero. Y en consecuencia, pues estrenaron en doce, trece, catorce y quinceavo lugar. Vamos a ver qué es lo que está viendo la gente en Netflix. En México estrena Jurassic World. Está en primer lugar. Y también estrena Bob Esponja. La última. Bob Esponja al rescate en segundo lugar. Cómo se nota que los niños están en casa. Y entonces en familia se vio Jurassic World y Bob Esponja. Y para los fanáticos de las novelas. Esta de Telemundo que llevaba tres semanas en primer lugar. Pues ya me lamentaron a tercer lugar. Cien días para enamorarnos. Está en tercer lugar. Vamos a ver si el siguiente fin de semana. Que no es puente. Regresamos a Telemundo al primer lugar. Porque no puede ser que Cien Días para enamorarnos se haya caído. Óigame no. En cuarto lugar, Geotormenta. Ahí está estrenando en cuarto lugar. En quinto lugar está Gambito de Dama. Que sigue en el top ten. Sexto lugar, La Vida Ante Sí. Con Sofía Laurent. Oiga usted, mire. Se coló una película ahí extranjera pues. Y se coló al top ten. Qué bueno. Séptimo lugar, The Crown. Porque tiene nuevos episodios. Tiene ya la siguiente temporada donde viene Lady Di. En octavo lugar, Enemigo Íntimo. Que también tiene nuevos episodios. Noveno lugar, ya empiezan las de Navidad. Jingle Jungle. Décimo lugar, Más Allá de la Luna. También infantil. En Estados Unidos, en primer lugar, The Crown. Los nuevos episodios. En segundo lugar, Queen's Gambit. Gambito de Dama. Tercer lugar, Jingle Jungle. Cuarto lugar, The Grinch. La nueva versión de The Grinch. Ahí se coló al cuarto lugar. Quinto lugar, Trial 4. Sexto lugar, los nuevos episodios de American Horror Story. Ahí estamos algunas remanencias de Halloween todavía. Séptimo lugar, también está The Life Ahead. Que es la misma de Sofía Laurent. En octavo lugar, The Impossible. Esta película que desde la semana pasada está ahí en el top ten. Noveno lugar, Cocomelón. Que me la traen desde marzo. Ahí. Y nomás no se baja del top ten. Ya ven cómo son los niños, sobre todo los más chiquitos. Repetitivos. Ponle otra vez el pinche Cocomelón. Trágate el Cocomelón. Ándale. Y ahí está. Y los niños chiquitos viendo el Cocomelón una y otra vez. Pero manteniendo el Cocomelón en el top ten. Oiga usted. Y finalmente, en décimo lugar, Dash and Lily. En iTunes, André Ovredal. Este director noruego que había hecho la película de Trolls. Que también hizo la película con Guillermo del Toro, la de Scary Stories to Tell in the Dark. También hizo la autopsia de Jane Doe. En fin, es un buen director. Me gusta mucho todo Troll Hunter. Esta película noruega. Dije Trolls, pero no es Troll Hunter. La película noruega que hizo. A mí me fascina. Bueno, pues su siguiente película, Mortal, abrió en iTunes en primer lugar esta semanita. Es una película de fantasía y ciencia ficción. En segundo lugar, Woody Allen. Ya finalmente le dieron chance de abrir en este país. Porque ya ven que Woody Allen, por todo el rollo que trae de abusos y demás, ha sido baneado para siempre aquí en Estados Unidos. Y no puede ya estrenar Theatrical. Sin embargo, cuenta con un público y bueno, pues aquí está demostrándolo. Estrenó en segundo lugar con A Rainy Day in New York. Que ya desde... Ya habíamos hecho el review aquí. En tercer lugar, Tesla. Esta película con Ethan Hawke. Estrena en tercer lugar bien. En cuarto lugar, Mulan. Ya ven que hay muchos, muchos problemas con Disney y sus suscriptores. Porque los suscriptores que pagamos los 30 dólares extra para ver Mulan, pues no tenemos ni el 4K, ni tenemos todo el rollo de detrás de cámara, ni nada de material extra y además no es nuestra. Si dejamos de pagar la suscripción, pelas. Adiós nuestra Mulan. Y todos estos chicos que no tienen la suscripción, ya la tienen. ¿Y cuál fue la diferencia que ganamos? Nada más la vimos 30 días antes. Hicimos corajes 30 días antes porque está malísima la película. Ahí también está el review. Y finalmente, en quinto lugar, Chick Fight con Alec Baldwin, que hace uno de los Trumps más divertidos que he visto. La imitación de Trump más divertida. Y que ya parece que se despide porque se despide aquel baboso. Entonces, en fin. Pues ahí está el top 5 de iTunes. Y oigan, antes de despedirme, les quiero recordar que también estoy sacando el podcast semanal. Estoy tratando de hacerlo semanalmente porque me come a veces el tiempo. Tengo tantas cosas que no me da tiempo de hacerlo. Pero estoy tratando de hacerlo semanal. Y ahí estoy viendo reviews que no voy a sacar aquí. Por ejemplo, ahí estoy viendo el review semanal del Mandalorian. El Mandaloriano. Aquí voy a sacar el review cuando termine la temporada. Sacaré el review completo. Pero episodio a episodio. Estamos platicándolo ahí en el podcast. Ahí estoy respondiendo algunas de sus preguntas. También hago algunos reviews similares. Pero a lo mejor me explayo un poco más ahí. Y estoy viendo algunas noticias también ahí en el podcast. Entonces, les dejo a La Liga aquí abajo en la descripción para que también me sigan en el podcast. También si tú te vas a la página, búscale. Hay una parte que dice View Chapters. Ver los capítulos. Y te puedes ir justamente a donde tú quieres. Ahí están las preguntas. Quiero escuchar la respuesta de esta pregunta. Ahí está. Muchos de ustedes me dicen, te he escrito 20 veces. ¿Por qué no me mencionas? ¿Por qué no me contestas? A lo mejor, pues, la respuesta la estoy dando en el podcast y no en este blog. Entonces, se los digo para que también me sigan por ahí. En fin. Muchísimas gracias. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse al canal. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!